Yo dejé la canción mocha Volví mi gente, volví Aquí vuelvo y repito la señora de Vega La mamá de mi Ilustre manager Jaime Vega A ver, ve, ve Está bella comadre Habla boca, por favor, hable el gusto El sentido del gusto ¿Qué pasa? Claro, manita ¿Cómo es das? ¿Por qué no te coméis esa piña tú? Te grababa la boca pelada Brilli, mi amor Paola Mi manager, ojalá no esté viendo este Lori que come piña Para las niñas Vane Samuel Manito Droger Piña para las niñas Roncayo Cantantazo Una de las mejores Una de las mejores La mamá me dice Hola, mi amor Cállate mi colega Erlen Brilli, de las mejores matilladoras que yo he visto en mi vida José Casa Ahí ven Nina Marcela Oscar Ruiz Iván Cava Camilo Rodríguez Gracias por conectarse al en vivo Dallis Nando Daza Ahí perdí Andrea Vega Farina Gámez Damian Carro Sacks Gente, mira Aquí Pasando las pruebas Pero bueno Ulises, mi amor Claudia Mi prima linda Es que yo no Mi vida Es cantar Yo no No puedo Ojalá y que Para las hayas Teniendo el vídeo Usted no puede cantar Usted se lo prohibió Usted tiene que cantar Después de 20 días Pero es que yo no puedo ¿Cómo hago? Lina ¿Dónde andará? Ay, increíble Mayel ¿Qué vamos a cantar? Ya la cantamos Si no que nos interrumpieron Estumo, mi amor Saludos a Ure Dulce León Yo tengo como un frío A mí me tienen que comprar como una crema para antenas Una crema panterna Jaime Luis Sierra Mi vida ¿Qué más? Karen Sintanaro Ay, es que son tantas personas También son Moise Juli Juli Mi Juli de Ochoa La gran Juli de Ochoa Damián Mi hermano Angie Que vamos a cantar Deje de estar viendo Y ya viendo el en vivo Que verraquera Ay, mi canción favorita Ay, llevo esperando dos semanas Tu llamada Sé ya que ya te convencieron Que olvidarás Aquellas noches Aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas Que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino Que nos separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que se ve en tu mente Nunca va a marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida Ya me estoy volviendo loca Casi no duermo De tristeza Ya no como Hoy estoy sufriendo Justo cuando más te amo No le creas a nadie Cuando digan que estoy loca Que ando deshojando Rosas donde quiera llego Y que estoy segura Que te amo Y que te adoro Oye, Juan David Angón Te amo más Gracias por estar ahí En esos momentos tan difíciles Y todas las personas Que estuvieron conmigo Todas las personas Que me dieron un mensaje de aliento Todas las personas que Fueron a esa misa A orar por mí Yo pensé que no los iba a volver a ver Y es sabroso caminar Oyeron Es sabroso caminar Después cuando uno hace las cosas Y mandaba hacer las cosas Me decían Usted no puede caminar todavía Incluso todavía casi no puedo caminar Doy pocos pasos Pero El ser humano Es incomprensible Yo no pensé Que había tenido Tanta afectación De la gente Ni que Me fueran a apoyar En tu hada Pensé en ustedes Pensé en todos Ustedes Porque la vida es muy bonita Yo todavía no puedo cantar Pero La vida es muy bonita Quiero que la disfruten Que Sigan adelante Que Así como alguna vez Yo Porque todo el mundo Comienza desde abajo Nadie comienza desde arriba Todo el mundo Comienza desde abajo Y pa'lante Demostrándole a la gente Que uno puede Y cuando uno se enfrenta Hasta las puertas De la muerte Y Dios tiene el control De todo Yo siempre he creído En Dios Pero Lo que hizo en mi Hace que Que crea más Que chévere Que canción Vamos a cantar Así sea que no pueda cantar Pero Yo quiero cantar Porque Mi sueño fue cantar Mi sueño fue montarme Una tarima Y que la gente bailara Y cuando a uno Se le desarman Los sueños Yo sentí No me llevaban En la ambulancia Que Tenía la cuenta Regresiva Y sentí Que se me iban Mis sueños Pero Que Dios Es tan bello Dios es tan bello Tan maravilloso Que Todo lo puede Oye Maggi Que más Mi amor Hay una canción Que yo canté En el factor Es que hace años Tenía 12 años Con esa pasé Cantaba en la iglesia Todavía me acuerda Casi Ay yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo De ti dependo Sin ti me pierdo Me alimento De tu aliento Tienes la llave Que mi alma abre No existe nadie Que te compare Emocionada Fea A los dos Se nos está Va a apullar Pero Uno va cambiando Así sea que digan Que uno se operó Que uno se hizo esto Uno ya tiene la facilidad Para hacérselo ¿No? Como Oye Mare Mi hermana Gracias por todo Gracias por esa visita En UCI Me visitó El maestro Marjeles Con su querida Esposa Mare Rolando Ochoa Mi gran amigo Que también Vio la luz En mi Agradecimiento A Giancarlo Centeno A todos los artistas De la música Vallenata A Iván Villarzón Por esa oportunidad De cantar con él Un gran maestro Lo que más me alentó Fueron que los vi en UCI Los vi en UCI Es feo orinar En un pato Yo Después que yo no quería Ir al baño Yo decía Ahora yo tengo Flojera Y al baño Así se orina Yo no quiero un pato Más nunca en mi vida Para orinar Nada mi gente Y como se burla Que un pato Por ir Ahí ven Y me dijo Mi grupo Mi grupo Que se vendieron Las Las empanadas Las boletas Las boletas Y las empanadas Buscando que lo Que los multaran Vamos a cantar Otra canción A ver Oye Nelly Cuando los hombres Creen que Que uno es Que Que uno piensa Que le va a mandar Notas de voz Pobre Giluso Esa canción Para mí Es una de las mejores Canciones que tiene El Churo Díaz Ay por ahí Me enteré Que te la da De artista Inventando Que yo Que vivo Escribiendo Que ya ando Canzona Que vivo Poniéndote Notas de voz Que ya ni siquiera Te dejo dormir Que no doy Por olvidarte Figúrate tú Ay mujer Si supieras Que tú eres Tema superado Ya tú eres Pasado Tú eres Un recuerdo Que tú eres Tema superado Que te habías Pensado Que yo hasta Viejito Tragado De ti Recuerda Compadre Que le dije Alguna vez Cambie de tema Por favor Yo si le dije Que ya no me hable De ella Yo le acepté Que era mi Traga eterna Pero es que De eso Ya no queda Nada Yo estaba Tragado Del verbo Ya no Y les voy a contar Una historia Yo Me iban llevando En la ambulancia Y yo no quería Dejarme entubar Yo andaba Como ¿Qué? El desespero Me entubaron Y entonces Yo no Decían los médicos Que yo no reaccionaba Yo estaba Respirando Por un Un aire Un respirador Artificial Y llegó Mi mejor amigo Algunos piensan Que es el novio Mío Que es mi marido Como quieran Mi hermano Mi marido Mi novio Mi traga Mi mejor amigo Él se llama Juan David Angón Él me dijo Entubada Yo me acuerdo Tanto Él me dijo Si tú me reconoces Me aprietas la mano Y yo se la apreté Entonces De nuevo Intensivo Nada más Para que ella Se pueda Para que ella Se pueda Levantar No Que Este Como no te levantes No abras los ojos Me voy Y yo los abrí Y Ya decía La placa De tórax Yo tenía El pulmón Lleno de sangre Y a los dos días Ya no había Ni una gota De sangre Y todo el mundo Me estaba matando Que ahora Que ahora se murió Y el lacito Nena Pero el lacito Se lo ponen A todo el mundo Ay gracias Yo estoy agradecida Con ustedes Por la aceptación Yo nunca Yo no No pensé No que han mandado Cartas Y las cartas Y los niños Y las personas De la tercera edad Y las mujeres Identificadas Uy si nena Me rasca Yo lo que me queda Es agradecer Que ustedes Son El alimento De nosotros Los artistas El testimonio Que yo voy a dar En todas mis presentaciones Es el sueño Que yo tuve Yo sentía En el sueño Cuando me entubaron Que estaba En el uno por ciento Y No sé Subí la carga Me llevaron A la ambulancia Soñé todo Lo que pasó Después me llevaron A la ambulancia Subí el porcentaje Diez por ciento Me metieron Al quirófano Veinte por ciento Salí Y dicen los médicos Que fue la mejor La mejor recuperación Y la más rápida Cinco días Tres en UCI Y dos en piso Gracias a Dios Y gracias a ustedes Ay cuando estoy En esos días Que quiero terminar contigo Y por tu culpa Estoy muy resentido Quisiera largarme lejos Cuando estás en esos días Cuando te pones agresiva Te quiero echar la policía Y no darte más un beso Yo te amo más Pero que va No soporto estar sin ti Contigo es que yo soy feliz Y aunque peleemos Tú eres el amor de mi vida Nada podrá Controlar mi locura por ti Solamente te beso es a ti Y aunque peleemos Jamás te engañaría Y yo no entiendo a veces Cómo te soporto Cuando te pones calzona Y que celándome con otra Me provoca largarme pa' China Ay mi celosa Peñonera que te gusta la guerra Eres todo lo que quiero en esta tierra Eres todo lo que quiero en esta vida Pero la que voy a sacar Como margeles Se llama Ya es mío Yo quiero que ustedes Se lo aprendan Usted No supo enamorarlo Fue necia y compulsiva Celosa y agresiva Y le amargó la vida Necesito una crema Pantene Urgente Que se me está saliendo el frizz Usted Cómo me pide que se lo devuelva Prefiero que me trague la tierra Se lo daría solo si él lo propusiera Pero me temo que usted tiene un gran problema Porque él ya me besó Me probó y le gustó Y por fin supo lo que es hacer el amor Lo que no se cuida señora Entonces llore y llore señora Gracias por esta oportunidad y este en vivo Dios los bendiga, los quiero mucho Tengo que hacer unas Unas terapias de respiración Y nos vemos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El reportero es usted? Un beso Gracias